La verdad que en Sunchale, el lugar donde vivo, acompañando en este acto tan importante que se van a lanzar nuestros candidatos, a candidatos senadores, a intendentes y a concejales y recorriendo la provincia con mi trabajo, con mi cotidianidad, que es una responsabilidad que me tocó, que me la designó el gobernador. Y ahora en este nuevo desafío, que sí es ocupar un lugar en la lista de diputados provinciales con muchas chances de ingresar, que la verdad que me da orgullo y también me da una alta responsabilidad como un referente, un representante territorial o más regional respecto a lo provincial. Así que asumiendo los grandes desafíos, como siempre, acompañando y pensando en Sunchales, que es mi ciudad. Así es, es un desafío. Yo vivo en Sunchales, simplemente nada más que estoy trabajando en toda la provincia donde mi sede es en la ciudad de Santa Fe y viajo a las cabeceras de Nodo, las cinco cabeceras de Nodo y además a un montón de localidades del norte, del sur y del centro de la provincia y el contacto con Sunchales es permanente a través de Gonzalo, del intendente, de los concejales que tengo consultas, que estamos gestionando juntos un montón de programas y eso es muy valioso. La verdad que la gestión de Gonzalo estos tres años que viene llevándolo, la verdad que es una evaluación muy positiva a la hora de hablar de obras, a la hora de hablar de la política pública y tenemos un desafío por delante de cuatro años más, así que estamos en este esquema para acompañarlo. Y también, bueno, estas opciones que tenemos de concejales, en el caso nuestro acompañando a Andrea Ochat que es la presidenta del consejo, que también está haciendo una carrera muy interesante mostrando su capacidad de liderazgo, de resolutivo y además de llevar adelante el espacio legislativo. Por eso apostamos fuerte, apostamos en este presente, pero vamos hacia el futuro también. No, es un hecho positivo, hay una ley que nos permite, que son las internas abiertas, que nos permite demostrar opciones, que lo venimos charlando de hace varios meses ya con el Ateneo, con el grupo del Ateneo y veíamos que presentar dos opciones a la sociedad es muy bueno y esto además nos permite conjugarnos juntos en las generales y trabajar en un mismo proyecto. Así que no lo vemos como una dificultad, todo lo contrario, lo vemos como una renovación política y una muestra de ofertas, digamos que tenemos referentes nuevos y que vamos cambiando de militantes, por así decirlo.